En el Colegio People Health People de Santo Domingo se presentó la obra de teatro Principito en Terapia, escrita por Gabriel Prieto y protagonizada por el actor Patricia Strahovski y en la actuación especial de Yamila Reina. Ambos se refirieron a lo que significa para ellos esta comuna y nos dan a conocer sus personajes. El Principito para mí es un personaje que no tiene mucho peso en el mundo así como personaje. La gente no tiene una identificación espiritual o como héroe al Principito. El Principito es como que a uno lo obligan a leerlo cuando chico en el colegio y después ya desaparece la vida. Para mí es un cuento bastante especial. Agradecemos mucho al alcalde y al público por haber venido porque está bueno apoyar el teatro, porque sabemos que no vienen muchas obras a regiones. Y bueno, nosotros felices de poder hacer teatro y poder mostrarle a la gente lo que sabemos hacer y de lo que vivimos en el fondo. Así que es una ciudad que a mí me encanta, además. Hoy estuve paseando con mucho más tiempo, di vuelta, fui a comer por acá. Y la verdad que es una ciudad hermosa, así que yo feliz y todas las veces que sea invitada acá estaré. La presentación de esta obra de teatro fue organizada por la Municipalidad de Santo Domingo y fue totalmente gratuita, en la que 300 personas pudieron disfrutar del montaje y de la hilaridad de sus personajes. El alcalde de la comuna Parque dijo que la programación de actividades de verano está orientada a las diferentes áreas de la cultura y espera que se mantengan por el resto del año. Creo que hemos sido bastante consistentes en el desarrollo de esta programación y esperamos obviamente continuar con las actividades durante todo el año, que no solamente se nos concentre solamente en el verano, sino que también podamos a lo largo de todo el año estar llegando a través de las distintas formas de la cultura hacia nuestra comunidad de Santo Domingo y también, porque no, obviamente a la provincia de Santo Domingo y nuestras comunas vecinas. El famoso Principito está de vuelta en la tierra, pero tiene 58 años y se encuentra con quien no tiene ni nombre ni apellido. Está solo, no conoce el amor y no sabe de la amistad, atravesando una intensa crisis existencial. Esta delirante situación es la partida del Principito en terapia. Strahovski interpretando al universal personaje y Yamila Reina, la psiquiatra. El actor aprovechó la ocasión para enviar un especial salud. Aprovecho y mandarle un saludo a mis grandes amigos del Canal 2 de San Antonio. Ahí está Pato, grandes amigos que estuve de año. Así que un abrazo para todos, para todos los que trabajan ahí en ese canal, pequeño pero grande.